los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿Qué tal? Lucy, qué gusto saludarte, también Javier Rodríguez, con el placer de compartir con ustedes este espacio, y con quienes nos siguen desde temprano, o recién se están integrando a esta tercera hora de esta edición de ORT Noticias, con sonrisa de viernes, muy contentos de compartir con ustedes esta mañana, estas primeras horas, del que corresponde al décimo día del tercer mes del veinte veintitrés, diez de marzo, y se viene el fin de semana, mucha actividad, tenemos una agenda bastante completa, y vamos rápidamente para hablar de ella. Comenzamos con la actividad del día de hoy, que viene con la Liga MX Femenil, de dos partidos abrirán la jornada número nueve primero en la cancha de la Corregidora, Gallos Blancos recibirá a las Chivas, y más tarde las Cholas serán locales ante las Amazonas de los Tigres. Para el día de mañana, un partido nada más, Pumas recibirá a la Franja del Puebla, esto en la cancha de CEU, y Atlético San Luis Femenil en el Alfonso Lastras, el domingo a las cinco de la tarde, será local ante las Diablas Rojas del Toluca, el resto de los encuentros que son cinco se van a jugar el próximo lunes. Por otro lado, en la jornada número once de la Liga MX, el máximo circuito verá actividad con un total de dos partidos abriendo esta decimoprimera fecha del clausura dos mil veintitrés, será el clásico de las cincuenta y siete en el Alfonso Lastras, Atlético San Luis, recibiendo la visita de Gallos Blancos, mientras que Puebla de la Franja será local en el Cuauhtémoc, recibiendo la visita de la Chivas Reyes del Guadalajara, ya está anunciado que hay boletaje agotado, así que estos dos partidos, tanto el del Alfonso Lastras, el clásico de las cincuenta y siete, como el del Cuauhtémoc, donde visita Chivas a Puebla, y será estadio lleno, son de alto riesgo, son de son de alta atención previa para que se eviten todo lo posible, no en la medida, en todo lo posible cualquier desmán, cualquier situación que se presente de violencia dentro, y también es responsabilidad, eh, fuera de la cancha, y cuando digo fuera de la cancha, las gradas, y también las inmediaciones de los estadios. Por otro lado, para el día de mañana habrá tres partidos, en esta fecha once, estamos hablando de la primera división del fútbol mexicano, la Liga MX, será Atlas residiendo a León, Cruz Azul estará enfrentando a Pumas, y Tigres será local entre las Águilas de la América, uno de los dos partidos más importantes de este fin de semana, donde también el otro es complementario de la actividad del domingo, que es Tuzos del Pachuca, los actuales campeones, contra los rayados del Monterrey, que son el actual equipo mejor posicionado, y el que mejor está jugando en el torneo clausura dos mil veintitrés. Antes, más temprano, porque este partido será a las doce del mediodía, en la cancha del Nemesio Diez, Toluca recibe al equipo de Mazatlán, también el domingo, Guerreros del Santos recibe a los Choros de Tijuana, y los Bravos de Juárez será anfitrión de los hidrorayos del Necaxa, en la liga de expansión MX, el día de ayer, dos partidos se jugaron, complementarios de la fecha número diez, en los altos de Jalisco, el Tepa, Tepatitlán recibió a los toros del Celaya, y ganaron los toros, perdón, los cajeteros, dos goles a uno, vencieron al equipo de los altos de Jalisco, en el Tepa Gómez, que por cierto, Tepatitlán será el próximo rival de Correcaminos, este partido del cual, por cierto, ya está preparándose el equipo de casa, será el próximo martes catorce de este mes de marzo, en la cancha del estadio Marte de Gómez, por la noche, ya será la fecha número once, mientras que el día de ayer también en el héroe de Nacozari, los cimarrones de Sonora empataron a cero con Pumas Tabasco, para el domingo, todavía hay otro partido más, será los lenes negros recibiendo a Chivas Tapatío, en información de la Europa League, los resultados del día de ayer, partidos de ida, de los octavos de final, el Sporting Lisboa y el Arsenal empataron a dos, el Unión Berlín y el Unión Sangliose empataron a tres, son muchos goles, el Bayern Leverkusen derrotó dos por cero al finish battle, la Roma hizo con el pronóstico en la capital de Italia, venció dos por cero en el Olímpico a la Real Sociedad, el Shakhtar y el Feyenoord empataron a uno, Manchester United goleó cuatro por uno al Betis, está en plan grande el Manchester United, dejó fuera, recordamos, al equipo del Barcelona y ahora está ya instalado en esta instancia y da un paso importante a la siguiente ronda, la Juve venció uno por cero al Friburgo y el Sevilla derrotó dos por cero al Fenerbahce. En información de la liga de campeones de la CONCACAF, partidos del día de ayer, hubo acción para equipos mexicanos, el Pachuca empató a cero con el Motagua y la liga deportiva la Juvence cayó por goleada tres a cero ante el LFC. En información de lo que viene para el Clásico Mundial de Béisbol, donde ya se está llevando a cabo en diferentes sedes, nos preguntaban si solamente se llevaba a cabo en Estados Unidos, no, también se juega en otros países, pero ya las instancias finales se van a llevar a cabo en territorio norteamericano. Por lo pronto, mañana entra en acción la representación mexicana, y será esto ante el equipo de Colombia, y después jugarán el domingo ante la representación de los Estados Unidos. Ayer, por cierto, blanquearon a los Rockies de Colorado, bueno, vencieron a los Rockies de Colorado, no fue blanqueada, pero una muy buena victoria por parte del equipo mexicano, que había perdido, recordamos, ante los guardianes de Cleveland en partidos de fogueo. Bueno, pues esto dentro de la información del Clásico Mundial de Béisbol, que está sumamente interesante, y que está teniendo muchos grandes ligas en diferentes equipos de los veinte que están participando, y que hay que recordar, termina el veintiuno de marzo, este Clásico Mundial. Y bueno, ya para concluir, antes de irnos a mensajes, hoy hay actividad dentro de la NBA, los Wizards de Washington recibirán a los Hawks de Atlanta, Seven y Sixers contra los Trailblazers de Portland, Minnesota estará enfrentando a los Nets, Heat de Miami contra los Cleveland Cavaliers, los Spurs contra los Nuggets, y los Lakers ante los Raptors. Hasta aquí la información deportiva, aquí es momento de ir a una pausa comercial, son las ocho de la mañana con veintiún minutos, y en este viernes diez de marzo, le invito para que después de saludar a nuestros patrocinadores, se queden con nosotros, porque tenemos más de Orrete Noticias con Luzelena Hernández. Muy buenos días, regresamos con Sonrisa de Viernes.